No es un to, con tres metálicos ¡Digo el tamaño que se pide! Huele, 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 huele un tornado Huele un tornado Huele un tornado Que me pille el tornado Huele que me pille el tornado Huele un tornado Huele el tornado ¡Dios mío! Huele un tornado ¡Vamos! ¡¿Cállate! ¡Ay, Dios mío! ¡El cuero! ¡Miren, los ojos de la casa! ¡Los ojos de el arco! ¡No! 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 ¡Está bien! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cuántos son! ¡Cuántos tornados son! ¡Ay, la vida! ¡La casa! ¡Váis! 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 Ah, pero si me viene esta mano arriba No, amigo, ¡ojo! ¡Que son dos! ¿Qué haces esto? ¿Qué haces esto? ¿Te lo pidan, dices? No. 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 Venga. Lo que había detrás de mi cama. Cuidado. Vale, vale, vale. Y Frederick ha muerto, ¿verdad? Frederick está vivo seguro, ya verás. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Mírale, aquí está. Uy, hay un tío también. Hostia. Este tío. Pero... Madre mía lo que ha... ¿Dónde tienes agua, Vegeta? Se me está quemando toda la casa. Se me está quemando toda la casa. Madre mía. Madre mía. Uy, qué perezoso. A ver, no estará grabando Karmaland. Pues nada. Pilla, pilla. Infinita. Ya, pero bueno, vamos a ir colocando, ¿no? Sí, claro, pero... Eh... Al menos cuatro stacks antes de que vengas. Vale. Cuatro stacks y un franc. ¿Por qué todas las mujeres de mi vida desaparecen? Porque no son... No te merecen, Mangel. Lo único que se merece es estar laísimo tuya soy yo. Mangel. Cuanto antes lo asumas, mejor. Las mujeres lejísimos. Yo al laísimo. Pero, o sea, tengo que estar toda mi puta vida a tu lado. Pero sin poder. Toda tu puta vida conmigo al laísimo. ¿Por qué todas las mujeres de mi vida desaparecen? Desaparece. Desaparece.